Se ve usted las fuerzas de seguridad lograron la captura de una mujer de 35 años de edad a quien se le acusa de haber estafado a la empresa para la cual trabajaba por un poco más de 5 millones de quetzales Las fuerzas de seguridad capturaron a Rebeca Anita Castillo Recinos de 35 años Ella era buscada desde el año pasado por supuestamente haber estafado a la empresa en la que trabajaba el monto robado ascendería a 5 millones de quetzales Siendo sindicada de los delitos de caso especial de estafa en forma continuada y lavado de dinero u otros activos La captura ocurrió en la sexta avenida y tercera calle de la zona 10 con base a una orden judicial que fue girada por el juzgado octavo de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente desde el 28 de agosto del año 2012 Según los agentes investigadores la detenida es presunta responsable de haber estafado a la empresa para la cual trabajaba por un monto de 5 millones de quetzales ya que ella era la encargada de emitir cheques a los diferentes proveedores de esta empresa transnacional que se dedica a la exportación de azúcar Ella desviaba los fondos hacia cuentas bancarias de familiares y posteriormente lo depositaba en su cuenta personal según lo que han informado los agentes de esta unidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video